Miércoles de la décima semana Ahora del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo del 17 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino a darle plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra como de la ley Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enséñese a los hombres será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumple y los enseñe ese será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en el sermón de la montaña Compara el antiguo testamento con el nuevo testamento Jesús criticó repetidas veces Las interpretaciones que se asciende a la ley de Moisés Pero no la desautorizó Sino que la cumplió e invitó a cumplirla Porque durante siglos había sido para el pueblo elegido La concretización de la voluntad de Dios Jesús se pronuncia con firmeza acerca de la validez de la ley Que viene desempeñado una función muy importante en el primer periodo de la historia No puede ser desechada sin más Sino que debe ser asumida como parte de la escritura normativa Para Israel y la iglesia De modo que se puede hablar no solo de una reivindicación de la ley Sino incluso de una nueva comprensión Una nueva revalorización de esta El discípulo de Jesús no se entiende al margen de lo prescrito por Dios En el antiguo testamento Sino que lo recibe con gratitud Porque su herencia aun cuando la observancia no es exactamente la misma Pues ahora la clave de lectura es el mismo Jesucristo Jesús pues no ha venido a abolir el antiguo testamento Sino a perfeccionarlo Y a llamarlo a su plenitud El antiguo testamento no está derogado Está perfeccionado por Jesús Y su evangelio Los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos La pascua de Israel Ya fue salvación liberadora Aunque tiene su pleno cumplimiento en la pascua de Cristo Y en la nuestra La alianza del Sinaí no era sacramento de salvación Pero ahora ha recibido su plenitud En el sacrificio pascual de Cristo en la cruz Y en su celebración memorial de la escritura Lo mismo podemos decir de los sacrificios y del sacerdocio Y del templo y del pueblo elegido de Dios Seguimos leyendo con interés el antiguo testamento Como palabra eficaz de Dios E historia de salvación Como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios Y la manifiesta infidelidad de su pueblo En algunos aspectos El sábado, la circuncisión, el templo Y los sacrificios del Cordero La nueva comunidad de Jesús Se ha distanciado de la ley antigua Pero en la mayoría de los elementos Sigue consciente de la gracia salvadora de Dios Que ya empezó entonces Y continúa ahora Que el Señor los bendiga Guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón La vida, la vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella es eterna La bendición de Dios Todopoderoso Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones